Vamos a ver la fórmula 1, me mintió Allá voy Allá voy, me lo pego Cuéntate que hace backflip y no iba a reír Open, open, ha hecho backflip Qué tragedia de persona, tú Se ha quedado aquí Me lo he pensado hacer una misma Se ha quedado desodado, miradlo, miradlo Se ha quedado aquí Chicos, antes de empezar con el vídeo Quería agradeceros todo el apoyo que me estáis dando Al haber llegado a los 30.000 suscriptores Antes de enero, es algo que agradezco muchísimo Aún así os vengo a recordar que os podéis seguir suscribiendo Que es totalmente gratis y activar la campanita Y a ver si podríamos llegar a 35.000 suscriptores Antes de que termine el mes de febrero Ya que si os gusta mi contenido y queréis seguir disfrutándolo Pues agradecería una suscripción y un buen like También decir que sigue habiendo un 58% de la gente Que no está suscrita y ve mis vídeos Así que como he dicho, agradecería mucho si os suscribís Y poquito más que añadir, disfrutad del vídeo Venga va, lo voy a grabar Sinceramente, me la estoy jugando mucho, pero bueno Nada, pero por el equipo, claro que sí El trío Calavera, los campeones de España Vuelven a juntarse Que bien, el trío Calavera Ah, firmo otra vez con Movistar El trío, el trío Calavera En verdad, sí Este trío, el trío Calavera Este, Dry Torres Yo Ha dado mucho de caldar en España Yo soy lovato Sí, igual le caldo Con ese pedo eres cucureña Torres, ¿qué quieres? ¿Sercadbo o no? Yo no Quiero ser yo, por favor, lovato Bueno, no, sí Es que undercut de manual Mira, para dos nenes Tipo universal ¿Ves? Ya tengo que ir de TikTok Disfruten, reaccionen Gol Qué bien, te has metido un gol contra C3 Gol, nadie te ha entrado No hay portero Gol Toma, bro Me han matado Eso, D Yo estaba comiendo Pues gracias a Dios Porque me ha hecho un misflick de manual Es que soy un poquito NPC, la verdad Por la noche en el Rocket Ven aquí, tonto Ay, Dios Faking Toma, bro Y eso das once y cuarto Y tengo un sueño Que me estoy muriendo ya, tío Bueno, horario reforme Si yo me estoy levantando A las nueve, bro Casi casi Hoy no porque he tenido migraño Ahora que me he dejado el boost dos veces Vale Hoy he tenido migraño en potente Pero Y me he estado hasta las diez y algo Que me he tenido que levantar ya He ido con mi father Pero mañana no porque he quedado Tengo cosas que hacer Buen gol DT, buen gol DT Vale, chavales Objetivo Intentar marcar un buen gol Para meterle la intro Y dejar Aparte del godazo que me he metido Espectacular Un gol que digas Wow ¿Sabes? ¿Por qué marcar un gol Cuando se puede fingir Haber failado el puto partido entero Y ya tienes intro Con suspense Es verdad Dejaron meter cinco goles, bro Ya, pero como que Que es que Nos metan cinco goles Estas gente No es creíble, ¿sabes? Que somos dos campeones de España Ya, pero bueno En la final, ¿sabes? Toma, anda Rai, sacate un golazo o algo Un psycho, tío Vale, voy a intentar Es que estoy un poquito en NPC Ya lo he dicho Joder, peor que yo No vas a estar Si es que yo no estoy jugando Si es que no tengo el coche No, si te das pierna Oye Vamos Oye, no dan chance No dan chance No dan chance, tío Bro No, hombre Ya lo tomas por culo Más cero Tomas por culo, tío Es que no estoy jugando Ni un puto juego O sea, es que no estoy jugando A nada, tío Nada, cómprate el pal Felicidad Felicidad Yo, la verdad ¿Cuánto vale? 30 Hostias De la semana pasada Que no juego yo Yo, yo ahora he empezado Estoy siendo una persona responsable ¿Sabes? Cuando se tiene que jugar al Rocket Se juega al Rocket Se mata, bro ¿Syko? No, a ver, obviamente yo No, pasa con el Saiko O el Rocket Todo el rollo Pero Si tengo tiempo libre O No O chilo en otro juego ¿Pero hay mundo? Eso, yo Y justo he empezado un server Con dos colegas ¿En el Power? Sí Yo lo prefiero jugar Solo Fuera coña Raid no entiendo Juega solo O sea, está muy bien y tal Pero Sinceramente Está con gente Se pasa muy bien No me voy a crear el personaje Desde nivel 0 Otra vez De capturarme Los 500 bichos Otra vez La verdad 500 pokémons Que explotas tú Para que piquen Qué guapo tú Mira Si te digo yo Los tengo Que hasta me pone En plan Depresión Y tal Pone que hasta tienen Los ojos de sangre Con eso te digo todo Te explotas que están Los tengo todos deprimidos Con Los bichos Literalmente pueden tener Con fracturas Con empresarios De todo Pueden tener Depresión Fracturas lebres Fracturas graves Úlceras estomacales Úlceras intestinales Madre mía Qué locura Todo lo malo Lo tienen Y sabías que Cuando hay uno Que no curra Cuando hay uno Que no curra Lo suficiente Sabías que hago Lo cambio por uno Igual que no tenga nada Y ahora ese Que pilla otra vez De todo Literalmente Empresario Averaje en España Grande Gracias por el prime Mi rey Muchas gracias Tío Pero ahora estoy jugando Estoy jugando solo Al rocket Desde A ver ¿Nos podemos meter un buen gol? Por favor Es que No pido tanto Yo qué sé Estoy comiendo Tengo miedo Que me quite la luz Que ya Mejor le pongas Volta de esta Por la dirección Bueno a ver Si te quitas la luz Me das vídeo Ganando un torneo SSD De 2 para 3 Seas buena Cuidado A ver No me van a quitar la luz Pero Te van a decir Que los que Irmano Irmano Cierra Cierra el computer Irmano También ir a tu padre Y a decir Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días ¿Qué te habéis llevado De dar BCS ¿Tú Torres? 300 cada uno En teoría ¿Y tú hasta qué? ¿Cuánto te has llevado? No tengo ni puta idea Bro ¿Qué top hicisteis? En plan Yo no lo sé Yo pasé por el winner Al día 2 Y luego no van a ir Ni una ronda De día 3 Nosotros hicimos 25-32 Y yo Yo no sé ¿Cuánto me llevo? Me debo llevar 600 o así ¿No yo? No, ni de coña Tú menos Menos Pero tampoco Menos En plan No, tú Creo que son A ver si puedo ganar una ronda Si no ganas ninguna Creo que te llevas 300 No, 400 Creo 400 O sea De no hacer main event Hacer main event Hay solo 200 pavos de diferencia Creo Un poco X6 Pero bueno ¿Llevas torres? Madre mía En verdad vaya mierda A ver Yo que sé Hay tan poca diferencia No me parece mal Lo que pasa es Espero que esta temporada Sea de transición La verdad Y mira que yo Puede que me retire Pero en plan Por el bien del juego Porque yo Si me retiro Quiero seguir bien Cuidado competitivo Retiro por el bien del juego ¿Sabes? En plan No, pero No, digo Me refiero que por el bien del juego Quiero que esto sea un periodo de transición Y vaya mejor Porque es que No puede ser que esté tan mal Lo que no puede ser Es que al top ¿Qué era? 120 Se le dé dinero No me jodas A ver A mí eso no me parece tan mal Siempre y cuando vosotros Hasta que más gente juegue No, pero a ver Pero la cosa que Si eres dios Pues no ¿Sabes? Porque te quitan dinero aquí Pero Obviamente Pero que me refiero No sé En plan Al top 64 O tal No sé qué ¿Sabes? Si top 120 O sea, duro Son como las Cash caps Que bueno soy Por favor, tío No, no Si literalmente lo han hecho Por lo mismo Decidme buen tiro O algo, tío Que buena, tío Felicidades Vamos Que buen dribbling Que segundo toque Que tercero Que calidad Que definición Macho Y algo que ganemos De nada Speedrun del torneo No, 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 macho Joder Perdón Al do my best Al do my best Claro que sí Porque tú siempre das lo mismo Lo mejor de ti No, no, por culo Toto Torres, te consideras un chico pasional Vale, no, depende Pa' qué Torres El sábado Teteo El domingo Misa Por la Qué hostia Me han dado Estoy intentando ver una cosa Que he visto hoy Con una persona Me han matado Y pues sí, estoy viendo Pero qué Nada, nada, cosa Sin más Pero que todas son iguales Medio, medio Raimundo Medio Raimundo Oye, pero porque vas para atrás Pero es que no sigue más Medio Raimundo Ha dicho 40 veces La verdad Mira, te urgo Adelante Como los de Alicante Adelante Como los de Alicante Ahí voy Vale, voy para atrás Sigue adelante Sigue adelante Arriba Arriba Toma Hago pre-jump Me está sonando una canción De Enrique Iglesias Con María Becerra Plot twist De Puta mierda De canción, Dios mío No, es full plot twist Me ha salido a mí En texto, tío Típica recomendación de YouTube Y tal Yo estoy escuchando El top 50 de España La verdad Raimundo está más pendiente Al top 50 de España Y otra cosa no he hecho A ver Medio Colazo, de hecho Pa' mí Me lo devuelves Oye, cerdo Buen tiro Me he quedado solo Oye, cerdo Buen tiro No puedo Ha sido jugadita One to three En verdad, eh Os notáis rápidos Con el coche Con el diseño Este, rosito Yo no me siento rápido A mí me parece un putísimo tanque La verdad Pero meto este tiro Tampoco Yo no he probado la décal Es que como me noto bien Con el diseño que llevo Hasta que no me note mal No voy a cambiar de décal La verdad Voy a seguir Bueno, parece este típico camp de francés Se vaya No, mal Mal, centano Pero bueno, seguiremos Creo que es el mismo Yo llevo el de A Sergit, por cierto Yo llevo el de la alfa 54 Pero con el Orfein negro Ay, con el Fennec negro No sé si es el mismo No, lo sé No, estamos haciendo un speedrun del torneo, bro Pero bro Cojones Es más o menos, ¿no? Los mismos colores Bueno, chav, semifinales Oye, también te digo Hemos ganado los tres primeros partidos En 10 minutos Es que digo eso Por Pintag Es verdad Yo sigo, no creo que tengo el título Rosa, ¿eh? Qué guay Claro Vamos Yuppi A ver si seguimos haciendo el speedrun, ¿vale? Es mi primer test Es mi primer torneo Mi primer día Tú eres un hijo de puta Lo han metido así Que no pasa nada Mira, qué golazo VK se borrero de Rocket Ahora administra empresa De la familia Pues mira, mejor para él Si hace algo que le gusta Administra empresas de la familia Has dicho No sé Se ha dicho un viewer No sé si es verdad Está bien eso Está guay Claro Yo es que lo Yo lo decía Porque se lo había montado De putísima madre Tenía muchos viewers en YouTube Muchos viewers en Twitch Muchos viewers en TikTok Tenía El que tiene un montón de gente en TikTok Ahora es el nene ¿Lo habéis visto? Me ha puesto Estamos hablando por WhatsApp Y me lo comentó Y me he metido Bro, pero lo de TikTok ¿De nene? Bro, qué barbaridad Tiene 200k por TikTok Y sube uno al día O dos 100k de qué Visitas Y que tampoco es que tenga muchos followers como tal Tiene 300 A ver, que no son pocos 300 y pico mil Pero claro Tienes 300 y pico mil Pero mira todo obvius Que tiene eso Pues a mí la verdad Nunca me ha salido un TikTok Bueno, es que a mí no me salen TikToks De roja A mí me salen TikToks otra vez Nada, es broma No hay nada mal Lo he dicho en plan como si fuera un dato perturbador Pero no Ahora a mí me salen cosas que no me gustaría que sabieran La verdad Pero bueno Ah, ya sé de qué te salen ahora mismo Bueno, pero la final es que pierde la RFC Sí, sí, durísimo eso, eh ¿Te imaginas que me salen highbikes de RFCX? Si se ha venido perdiendo la final Con la puta la esgrimilla ya Joder, eso sí que duele, tú En plan, es una espinita que siempre Si al final me retiro, que no lo sé Que me va a quedar clavada, tío No ser campeón de un regional, tío A un gol he estado, tío De ser campeón de Europa Bueno, la próxima vez metes al gol Poca gente lo sabe Que yo he estado a un gol de ser campeón de Europa A un tiro libre he estado, de hecho ¿Y quién lo falló? Itachi Otox, Itachi creo que fue Pero era un tiro que se tenía que chutar bien, eh Para meter No era fácil A la próxima No sé si va a haber próxima, eh Bueno, coño Pero yo lo digo para quedar bien Ganaste el WP A ver, sí No, sí, a ver Si el título de campeón de Europa Si cuentas todos los torneos que juegan todos los europeos He sido campeón de Europa unas cuantas veces Pero me refiero al regional O sea, yo no solo he ganado el WP He ganado el WP He ganado The Grid Que he jugado a toda Europa He ganado... También gané... ¿Cómo se llama, tío? Que gané ahora, no recuerdo Hostia puta Uy, la cara de autobreña ¿Qué coño gané yo? Ya no me acuerdo Gané un torneo, pero no sé cómo se llama El del Monaco gané Ya no me acuerdo El Predator es, a lo mejor También gané el del Predator, es verdad Oiga puta ¿Está que de FK? ¿Otro speedrun o qué? Va a dar 1.600 Forfeit con X No, mela, mela We're doing world record Speedrun Bro, es forfeit, ¿no? Bueno, por decir, eso no va a favor Vale, en plan No quieren hacer forfeit Pero luego quieren que las dejemos ganar A ver estudiar I'm joking, bro I'm joking, a ver si puedo forfeit No sé quién es Pero eres un pedazo de gilipollas ¿Vale? El que tiene el nombre ahí ¿El qué? No, el que es el nombre que tiene Que no me sabe su nombre Vamos El que tiene el título de Supersonic También te digo Tiene el título de Supersonic Y es 1.600 ¿Eh? Dato perturbador Pero sí, que esto Pero que esto Ay, va adentro Si le llego a dar Iva adentro Me voy a meter porque me caes mal En estos torneos En estos torneos En estos torneos de normal No se mete gente Muy diferente Y después tienes Los de modos extra Que te dan el mismo título Que estos Ah, en plan Es verdad Los modos extra Claro Pero Lo que pasa con La final Es que yo creo que La final de Tox Fue la que me metieron En el 4-0 Es que no me acuerdo ya No sé con quién O sea, yo he llegado a dos finales Una que me humillaron Totalmente Que me metieron un 4-0 Y la otra que me hicieron Un bracket reset Que hicimos 4-3 Y 4-2 Y perdí el séptimo partido Overtime Y hubo 8 overtimes Que creo que es de las finales Más largas de la historia de Europa Es que no me acuerdo ahora O sea, fueron Contra BDS Las dos Fue 4-3 Que esos son 7 partidos Y 4-2 Que esos son 6 O sea, 13 partidos Los cuales 8 fueron overtimes Y largos, eh No overtimes de Oye, bro Yo la verdad, tío Si esto al final Suba a YouTube Hola a todos Suscribiros Voy a pegar un corte aquí A tomar por cudo Porque para que se pongan A trovear estos Está pereza Pero si me das corte ¿Por qué has dicho Hola a todos suscribiros? ¿No tienes sentido? Claro Claro Ahora ya no hay corte Porque no hay corte Han hecho poste Seguimos Claro que bien Yo me quiero al finalista, bro El Major Edite Lo tiene todo el mundo ese, tío Me da peda el Major Edite Vamos, como si no me hubieran dado Pero me falta uno, tío RBRS Major Edite A mí lo que me da mucho cringe Es la gente que son managers Y suplentes Que llevan títulos azules En plan, bro No os los merecéis Lo siento A ver, a ver, yo que sé No, yo que sé no Bro, los suplentes Es que hay cada suplente Que va con el título En plan Regional Champion, bro Tío, que no has jugado Sabes que eres malo Yo sé quién va a decir Ahorita tocamos uno Ahorita tocamos uno No Bueno, sí, ahora te lo digo Pero no lo digas, eh Los quads, sí Los quads, sí Se merecen el título A ver, yo creo Se merecen el título Pero otra cosa es que lo flexen O sea, si tú eres suplente Y estás ahí involucrando el equipo Pues te puedes llevar el título Porque seguramente lo cobras Pero si flexeas de ese título Lamentable No, esa otra, eh Que lo lleva puesto Todo el rato En plan, ¿qué haces, bro? Los patreos no están sirios Pues a mí, ¿qué cojones Me estás contando, bro? Esa que puedes Ya lo he puesto, eh Espérate, que como No quiero tapudar Hasta que desmueve partida Pero me están jodiendo, eh No ha parado eso, tú Ay, mi colega van a marcar, eh La torta que me lleva Me mete otro gol, ¿no? Para que se vaya Uf, estoy muy mal, eh Ahora mismo Estoy que me va A mí me faltan los títulos Tengo cuatro Pero no me acuerdo Me falta el cuarto Tengo el de la RBRS El finalista El mayor edite Y el cuarto, ¿cuál es? Si es que tengo cuatro Pero no me acuerdo Si has llegado a finalista dos veces Obviamente no te van a dar Dos títulos de finalista Por tu cara bonita, la verdad Hombre, muy bien, Ray Eso no sé de sobra Me lo dices No me doy cuenta Pero que tengo otro Que me acuerdo que pone No hace fuerzas Te lo digo ahí te lo falta No tiene el de la elite No tiene el de la elite O el contender Ese Quedó en el top 16 No sé si ahí estabas tú No tengo ni idea Ahora dominó Bueno, primero de todo Speedrun Por ahora vamos A una velocidad de locos Vamos Pero bueno Hay que tener el de contender Ese o el de elite Sabes, primera partida de la final No hemos perdido ni una No hemos perdido la primera Yo solo digo que Don Toliver Ha sacado Solo Torres Que a mi Don Toliver Me da peda Que quiero ganar el torneo Dejadme en paz Importante Es la canción Que en 24 horas Más se ha escuchado De Don Toliver 4 millones de repros Está bastante bien Me da suda Que quiero ganar el torneo Que me encanta Por el que te lo juego todo el día Allá voy No me dejas lucirme No, dale Ray, perdón Ya, no me he confundido La comía entera, vamos No le dabas, ¿no? Ni de coña Bueno, pues Si no le dabas uno Le dabas un pedazo de río Claro, tú estabas cubriendo Lo de arriba Y por si botabas para abajo Estaba yo ahí Claro, claro Qué bien Vas tú Allá voy Lo único que por la noche Me gusta escuchar Raketón Me da vibes He puesto He puesto en bucle Últimamente dos canciones de Duki Oh, que te manzo Yo no tengo boost Pinch Mierda, no me ha salido Así como dato Ah, que no está netra Me he ido a por bull ¿Pero tú me escuchas? Vale Te he escuchado No tengo boost Ya está No he escuchado Cuando tú no tienes boost ¿Qué vas a hacer después? Pues pillapas tal ¿Sabes? No te vas a por boost Eh, Torres Por cierto Tú qué tal con tu equipo Porque claro Hemos preguntado a Mark Bosch Pero no te hemos preguntado a ti Perfectamente, tío Me alegro Se denota en la cara Que tiene una sonrisa Se me nota De oreja a oreja Está contentísimo con su tercero Solo ve Hay uno cero solo, eh Mete dos botes y luego acabe la vida Está en medio Está en medio Está en medio Pero ya no pico Mierda, he trolleado Reset, para ti Mierda, he trolleado por dos Voy a intentar meter Aunque es mierda He trolleado por tres No voy, no quiero saber nada Me vienen a matar Ayuda, obsidio Canky, corto, corto Me gusta el café Que te he visto y me he puesto Es mi momento, chaval Es mi momento Es bodajón No, no eras hasta acá, tío Joder Es que buena publicidad Ahí, Edo, se bodajó Los cabrones Arriba, arriba Claro, si esta que me hace un fake De que va a por el balón Era un fake táctico Madre mía, vaya pedazo de pase Te he hecho, hijo de la grandísima puta Y te he encachatado Pero si, ¿no? ¿Cómo que vaya pedazo de pase? Joder Y el hijo de la gran puta Te lo ha llevado, eh Que consejo, vete Mueve un pase, hijo de la gran puta También, tío Buen pase, pedaz de hijo de perra No, pero es que el stag Te la iba a pasar de una Pero es que de repente El stag me ha girado, ¿sabes? Me ha hecho una pintita Pero porque, mira Yo ahora mismo estoy jugando Con un tanque, ¿vale? Yo, mira Lo que ha pasado Es que me ha intentado girar No he podido girarme Porque no me va el coche bien Y digo Pues mejor la dejo Antes que hacer una puta Las dos Marihuana Hasta las seis de la mañana Que le quede en mi mente Dale Faking Dale Uy, casi me tengo el dete, ¿eh? Me he tallado Llevo 50 puntos No me dejas jugar Menos mal Que miedo he tenido No me dejas jugar, tío Así se me escapa No, eh, no Que me quedo sin directo Sin vídeo Y sin nada Ya, ya, ya Bueno, no, el vídeo Lo puedo editar Nada, el toque flojo Pues bueno, una expresión Que hay Sí, sí Empieza por M Por ahí, por ahí Por ahí Me devuelves Participo de la jugada Claro que sí Allá voy Torre, pinche Torre, tira otra vez Otra, otra No, él se estaba riendo Se estaba riendo Torre, eh Tengo flip, tengo flip 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 Me voy a echar moda El dribbling Y te imaginas Que no te haces un más Tío, cualquier Cualquier puseado Me voy a quedar con 70 Con tacos Y me he empezado Para el lado Juega derecha Que finiquito es partido Chavales Muy pussy, eh Es que no me sabe nada No sabe nada Perde mi house Espera Que joder puta Ahí está la tortura ¿Sabes? Espero delante Ahí está Sí, pues llega a salir El pinch Para adelante Y cuidado, eh Ya, si no, claro Si mi tía Carmen Me entubiera dos ruedas En otra forma Yo que sé que No te jodes Es que Y si me hubiera tocado La batería Ahora mismo No estoy aquí ¿Qué? Estaría directamente En el Caribe Salam Alecum No me voy a salir firme Voy a hacer fe Que está ahí, está ahí Dejo que bote Y me la llevo Tío Ahí está A punto Ya ha llegado Hours 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 Toma Toma No era No era No era Malla, eh No, no No, no El parque llega El parque llega Allá voy Toma De cara Allá sigo Por eso Ray Se lo subo a YouTube Hace tiempo que me piden ¿Dónde está Ray? ¿Dónde está Ray? Pues mira, aquí está Ray Sí, a mí el otro día me decían ¿Qué pasa? Que ya no te hablas con esta Que no te cae bien Y yo en plan No, me cae fatal Me cae fatal La verdad es que no A mí es que Ray Yo dos bebé Vio el tabique Vamos, qué pasa No pasa nada Y luego A mí lo que me hace gracia Dicen Oye, porque el destaque Ya no hace stream Yo digo Bueno, creo que hace stream Por la noche Y dice Ya Pero por el mediodía Yo en plan A mí que me cuentas Voy a hacer por el mediodía Pero aún no Es que lo que pasa por el mediodía Es que me amargo Porque es que No me apetece Estoy yo por el mediodía Es lo que pasa Es lo que pasa Que estoy yo Entonces no tienes que hacerlo Porque no tenemos que distribuir las horas Porque somos una comunidad Bueno, vamos a speedrun ahí Primera partida de la final Para nada hemos perdido la primera Vamos Vamos Sería 1-1 Abajo Sería 1-1 Sería No, voy a poner ahí Full Q3 1-0 con el Pines 1-0 con el Pines Un 0 ahí En verdad se lo ha ganado Ah, después eso es igual Ah, pero que soy sincero, bro Es que En la esencia no se pierde, bro Es que En la esencia no se pierde Suerte que el otro Chotaba 20, pero No, 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 no Tiene 20 Ya esto Bueno, mira esto Ah, coño Que estabas aquí Que me he dicho Que estabas en la otra banda Me he dicho que os hay Con mi propia portería, bro Mira que pin Arriba Hasta que me conoció Ella no se lo espera Hemos perdido, tío No, no te has esperado Se te ha quedado poco No tenía turbo yo, coño Con la mierda que ha hecho Ah, no se Con la mierda que ha hecho, bro Pero si te has hecho Around the world Ah, voy a hacer Un follow a la derecha A ver un poquito Así Me movería La verdad, ¿no? Estaría bastante guay Vale, pues Ve al balón, Torres Madre mía, menos mal ¿Puedes? Ahora tú No te preocupes Oye, oye, oye Que me estoy empezando a preocupar, eh Me estoy empezando a preocupar, eh Me estoy empezando a preocupar, ya Me estoy empezando a preocupar, Dios mío Vamos a ver la Fórmula 1 Me he mintido Allá voy Allá voy para cometer un acto de homicidio contra Chum, ahí. No, pero he preferido hacer un golete. Es que si Torres, que parecía que iba a ser un... Me gustaría hacer un golete. Me gustaría hacer un golete. Me he pensado que iba a hacer que el otro chaval fuera un tocotoco. Mira cómo me va yo, callarse y disfruten del game day. Joder, qué gracia día, tío. Me han robado el boost, es que estoy desolado. Vosotros, jugadores. Toma, Stacker, para ti, jugador. Espera, espera, que hay un jugador ahí. Ah, pues no, yo no estoy. Sí, sí, tú ya, jugador. Te va, te va, jugador. Toma, bro. Me he dejado, eh. Ayuda, 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 ayuda. Estoy tranqui. Un toque ahí. Ahí está, ahí está. Déjame eso, ¿no? Está for me. Ojo, yo le veo, eh. Para ti, Ray, para ti. Ya voy, yo otra. Jugador nefasto. Se me ha complicado. Me he pegado. ¿Cómo que para ti? ¿Cómo que para ti? ¿Cómo que para ti? Te he visto por ahí que te estoy totalmente esperando. Hostia, ¿qué me lo he dado tú? Hostia, boom, pase al rival. Faking, faking, faking. No se esperan. Se lo han esperado, bro. Hostia, puta. Corre, Pegaso. Me he tenido que ir para allá, eh. ¿Cómo que va? Si no te he dado este tío. Oye, oye. Buen tiro. Yo voy para atrás. No vayas, eh. Yo tengo 12 de boost, ¿vale? I'm fair. Me voy a por boost. Allá voy. A tope. Y me aparece el de medio. Otra victoria para me. Hostias. Tío, es demasiado bueno. Este se ve dame dos, cycle. No tengo flip. Me acaban de robar, eh. Que no lo veo soy yo. Venga, va a seguir. Pártense, pártense. Para atrás, que me da un poquito de miedo. Tope de demo. Hostia, no lo puedo... Es open, es open. Esto llegó. Está debajito. No, no le pegas. No, no le pegas. Coño, que era por marcas. Me corta, me corta. Ah, no, no me corta. ¿Me la pasas? ¿La pasas? Mira, mira. Mira, mira, mira. Hostia. A ver. 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 Espera, que lo mato, lo mato, eh. Lo mato, aguantar ahí. Lo cojo, lo cojo. Y lo mato. Pumba. Estoy atorregado. Ese es tu momento. Flip reset. Fortnite challenge. Back a challenge. Ori9. Voy yo, voy yo, voy yo. Fue de fijo de puta. Queda de un minuto veinte. Está puseando ese tío. Es peligroso. Cuidado. El stack me está jodiendo, eh. Jodeme más. No, 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 no. Pero a mí fake news, eh. Fake news. No adentro. Menos mal. Ayuda, ayuda. Cubro toque alto. Derecha, derecha. No tengo boost. Cero. Mira esto. No mires. Que miro. Por favor, queda un minuto, eh. No puedo matarme, no puedo matarme. A ver. Roto, roto, roto. Roto, roto. Medio derecha. A ver, calma. Vale. Gol. Vale, me la llevo. Confían. Es muy free. Estoy tercero. Me pegan, tío. No quieren dejarme decir. Torres, es tuya. Parate, ven aquí, champion. Ah, bien, bien visto. Parate que hace backflip. Me va a reír. Ahí está, ahí está. Que toque sigo. Open. Open, ha hecho backflip. Qué tragedia de persona, tú. Se ha quedado queso, se ha quedado queso. Se ha quedado queso. Me lo he pensado hacer una escena flick de esos, eh. Se ha quedado desolado, mirado, mirado. Se ha quedado queso. Se ha quedado queso. Eh, está. Quería hacerme una escena flick de esos, eh. En plan topu. Por la izquierda, por la izquierda. Que finiquito the game. Venga, clama. Tú, pero a mí me gustas el te. Yuuu. Oye. Bro, no me esperaba que dos mataras y el otro estuviera tan pegado, bro. Me han destruido la mente. Mira eso. Lo matas y el otro ahí. Broder, eh. Tienes problemas de vista, eh. No entraba en mis planes, bro. No entraba en mis planes. Deja a la derecha, anda y finiquito. Tarde. No he matado a nadie. ¿Perdemos? No. Estoy ya. Medio, medio. Estoy medio. Hago prejamp, confío. Una arriba. Una arriba. Eres basura. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Ayuda, ayuda. Ray, es tu momento. Por favor, Ray. Métela. Te muestra. Bien, Ray, bien. No te sabes. Es lo que tiene, ¿no? Ser el RLCS player. Bueno, cositas. Eso lo ha marcado. Eso lo ha marcado, amo. Eso lo ha marcado hasta Nene, imagínate. A ver, ¿nos ha fallado alguna? Puedo a derecha, puedo a derecha. Torres, que ahora sí. Es mi momento de decirme. Right side. Vamos. Mira, mira, mira. El puto Nene, ¿te acuerdas? A ver. Calla, calla. Me cago en tu puta madre que me ha matado, tío. Parte, parte, parte. Callarse. Hijo de la puta. Cuidado. 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 Lo tengo que hacer, chavales. Medio, medio. Estaba cubriendo el medio, vaya a ser. ¿Ya? Sí, ¿no? Yo me he ido a por boost, eh. Oye, oye, oye. A ver, no ha sido mejor esto que posible, la verdad. La mantenemos, ¿eh? No somos pareditas. Medio, medio. No, 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 Diego. Me está chocando. Oye, este tío es tonto. O sea, la quiero mantener y me pega. Ah, no. Paz, fornite, eh. No, por culo. Guau, espectacular. Di todo rosa. Guau, yo tengo el blanquito. Di todo rosa. Guillermo.